PELEA DE TITANES es la que vamos a tener el día de hoy, pues se enfrentarán Canelo Álvarez vs. Yermen Charlo en el ring de boxeo para saber quién es el mejor de todos, pues este combate se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos para hoy sábado 30 de septiembre del 2023, por eso no te puedes perder este encuentro y vamos a indicarte cuáles son los horarios y los canales para que puedas ver a esta pelea y a ver a tu boxeador favorito, así que comencemos. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Como sabemos la popularidad de Saúl Álvarez ha quedado manifiesta en Las Vegas para el combate ante Yermen Charlo este sábado, pues como sabemos Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia, es el único latino en ganar el título indiscutido, como se denomina cuando un campeón ha ganado los 4 cinturones principales de las diferentes organizaciones, CMB, AMB, OMB y FIB al mismo tiempo, pues el Canelito se estará enfrentando contra Charlo mediante los siguientes horarios, México y Panamá a las 6 de la tarde, en Ecuador y Colombia a las 7 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 8 de la noche y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 9 de la noche. Ahora hablando de Charlo, al observar que el apoyo del gozo que le hicieron a Canelo en la ceremonia del pesaje, el retador dijo disfrutarlo y que llegó el momento de que León salga, estamos listos, es tiempo de pelear, es tiempo de pisar el ring, sabemos que es el momento de que salga el León, no importa cuánto lo alienten, en este momento soy malo, soy tremendo, fueron las declaraciones de Charlo. Para que no te pierdas esta pelea, la podrás ver mediante la transmisión de Debe Azteca, Canal 5, TUDN, Star Plus, por ESPN y en Estados Unidos lo podrás ver por Shontai PPB. Para que no te pierdas ningún round de esta pelea, pelea de titanes, pelea de fuertes, pelea de campeones, coméntame quién crees que ganará. Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante, dale like al video y comparte.